Buenos días, su nombre y apellido por favor. Mi nombre es Hermel Rodríguez, soy paciente oncológica, cáncer de mama. Hoy felicito a todas aquellas personas que han superado, que están luchando para salir adelante por esta patología. Hoy, 4 de febrero, Día Mundial del Cáncer. ¿Cómo fue esa experiencia, señora Hermel? Bueno, primero me toqué, me vi una pepita, fui al oncólogo, me mató a un mastólogo para que me hiciera mis exámenes correspondientes y salió positivo. Mi cancinoma medía 18 por 20, había ya cubrido todo el seno, parte de la piel. Bueno, ahí me puse en control aquí en el hospital de Urraceti con un grupo de médicos, el cual salvaron mi vida, me operaron, me pusieron quimio y me pusieron radios. 38 radios, 17 quimios y aquí estoy dando mi testimonio a todos aquellos pacientes que el cáncer es curable cuando se diagnostica tiempo. Muchas gracias, señora Hermel. Gracias, señora Hermel.